Creo que hoy nos celebramos un simple ejercicio de filantropía. Se trata más bien de un acto de magnanimidad. Ciertamente María Josefa tiene magna ánima, el alma grande como la tuvieron sus padres doña Adriana y don Félix, con quien esta universidad tendrá siempre una deuda de gratitud. Un alma con raíces cristianas muy vivas que le llevan siempre a pensar en los demás. Sea ofreciendo un hogar a niños huérfanos en diversos lugares del mundo, sea empeñándose con tenacidad navarra en que todos puedan disfrutar de una colección reunida durante décadas con paciencia, cariño y una sensibilidad certera y audaz. Esa sensibilidad que le condujo en su día a promover la cátedra Félix Subarte de Estética y Arte Contemporáneo le lleva hoy a vincular esta donación a un proyecto académico que aspira a ser de altura internacional. Muchas gracias a las autoridades, alcaldesa, presidenta del Parlamento, presidente del Gobierno, que han tenido la deferencia de estar con nosotros en un momento tan significativo. Esta colección de reconocida calidad permanecerá en Navarra, accesible a todos los navarros y a quienes en el futuro visiten nuestro viejo reino. Y en este magnífico campus de la Universidad de Navarra, centro y síntesis del conocimiento e investigación, tanto la Fundación Beaumont como la Cátedra Félix Subarte adquieren hoy su verdadero sentido y dimensión. El 28 de noviembre de 1997 constituimos en Navarra la Fundación Beaumont, con el objetivo, largamente meditado, de colaborar con otras instituciones para situar a Navarra en el lugar que le corresponde en las corrientes culturales europeas. Con la firma de este convenio con la Universidad de Navarra para la creación del Centro de Arte Contemporáneo, la Fundación Beaumont da cauce a su principal objetivo fundacional, la voluntad de que se cree un museo abierto al público con una colección permanente, con un intenso programa educativo escolar y una actividad de exposiciones. La Universidad de Navarra 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 La Universidad de Navarra